¿Cree usted que el gobierno del presidente Humala en algún momento llegue a militarizarse, como se dice? No. ¿Por qué? Yo creo que Humala tuvo un gesto que yo apoyé desde el primer día cuando su rebelión en Moquegua. Y creo que ahora que ha asumido el mando, aun cuando ha recurrido, como cualquier otro gobierno, a un ministro o dos militares, eso no implica militarizar el gobierno. Yo no creo que Humala militarice el gobierno, porque el militarismo es la negación de la libertad. En consecuencia, no es compatible la existencia de esos dos, la consistencia de esos dos factores. Yo creo que él tiene eso sí que corregir algunos conceptos. Por ejemplo, cuando él en día de Ayacucho habla de los militares como una, no diría una casta, sino como un grado de vida superior, que comete un error, comete un error, el militar, de acuerdo con la constitución de 1923, artículo 179 de la constitución de 1823. San Martín, cuando se fue, la primera constitución, dice que el militar es un civil uniformado al servicio de la patria. Y nada más, no implica que sea superior a los civiles. En eso, el presidente Humala ha enfocado la cosa, me parece, sin la debida exactitud. ¿Indulto o no a Fujimori? Yo creo que si está delicado de salud, procede el indulto. Fujimori, yo creo que no hay por qué tenerlo preso. En su domicilio debe estar esos días en que parece que no se encuentra bien de salud. No hay que ensañarse con el caído.